Sausalito es una hermosa ciudad costera que queda muy cerca de San Francisco, en el estado de California. Lo que más atrae de Sausalito es que es muy pintoresco, refinado y algo bohemio. En este vídeo te muestro las cinco cosas que no te podés perder si visitas Sausalito y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal. El viaje en ferry desde San Francisco es una de las maneras más lindas de llegar a Sausalito. El punto de partida es el ferry building, un lugar icónico de San Francisco. En el ferry building podés encontrar un paseo lleno de tiendas gourmet. A algunos pocos metros de este lugar está el ferry que te lleva a Sausalito. El recorrido dura aproximadamente 25 minutos y ofrece una vista increíble del puente Golden Gate y de la cárcel de Alcatraz. Para poder disfrutar una de las mejores vistas de Sausalito tenés que dar un paseo por Bridgeway. Este es un sendero panorámico lleno de farolas antiguas que bordea la bahía. Comienza en el embarcadero del ferry y es el lugar ideal para sacar unas fotos increíbles de la bahía de San Francisco. Por la calle Bridgeway también se encuentra el centro comercial de Sausalito. Este lugar está lleno de tiendas y restaurantes súper exclusivos. El entorno sereno junto al mar y los edificios victorianos antiguos del centro de la ciudad son el principal atractivo para los turistas. Este lugar está muy cerca del ferry por lo tanto es de muy fácil acceso. Antes de seguir y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdes de ningún vídeo californiando. Las casas flotantes de Sausalito existen desde el siglo 19 pero en la década del 60 se convirtieron en colonias de artistas. Al día de hoy muchos bohemios y artistas de la zona viven en estas casas. Muchas de ellas son súper coloridas y están muy bien decoradas. Tienen mucha vegetación y obras de arte en las cubiertas. El Bay Area Discovery Museum es una atracción ideal para ir en familia. Este lugar tiene la filosofía de que el juego ayuda a los niños a fomentar su capacidad de descubrimiento y a cultivar su creatividad. La mayoría de las actividades del museo están relacionadas con el área de la bahía de San Francisco y todas sus características. Esto fue California Ando contándote acerca de las cinco cosas que no te podés perder si visitas a Sausalito. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal así no te perdés de ningún vídeo de California Ando. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Chau chau.